El escalón de cada noche, mirando a la luna, espero a que vuelva. Nerviosito por ver su sonrisa y oler esa brisa que deja tu esencia. Escucho el sonar de tus tacones y ya por la gira llega mi alegría. La última que pienso cada noche es por quien me despierto cada día. Me acompaño a transportar, ole, ole, ole. Un ratito de pasión en lo que mi corazón siento que se va a parar. Y en lo que tú no sigas no me da tiempo a imaginar cómo será nuestra vida. Te imagino de mi mano sentadita frente al mar, se me escapa una sonrisa. Y una vez más, la luna me vuelve a mirar y me dice besada ya, pa' que no te la quite nadie. Con lo que fui, con todo lo que nadie a la que fui, y ahora sin ti no soy na'. Y aquí me tienes loquito, en tu puerta sentadito, cadí, 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 cadí. Mi novia bonita es Sala. ¡Hole! ¡Hole! Gracias.